Yo dispuesto que tú van a ministrar, yo dispuesto que tú van a consolar Y quizás, 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 que era un tablo que en este lugar Pero les pude escuchar, yo te caigo, para bueno ir a esta tarde ¿Por qué ahí pequeños?, ¿Por qué ahora tienes el demonio?, el color 220 ¿Por qué ahí tiendas a mí? Ayúdame, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Espíritu Santo, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Espíritu Santo, te pido, te pido, te pido. Espíritu Santo, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Espíritu Santo, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Espíritu Santo, te pido, te pido, te pido, te pido. Espíritu Santo, te pido, te pido, te pido, te pido. Espíritu Santo, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Espíritu Santo, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Espíritu Santo Ayúdame a mí Espíritu Santo Tú eres mi amigo Espíritu Santo Ayúdame a mí 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 Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!